Bueno ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí esta mañana en nuestra revista de Sol a Sol, bueno y tenemos un tema muy importante y necesario sobre todo porque bueno el próximo lunes empiezan las clases, ya otros colegios ya ingresaron, pero que bien para retomar consejos útiles para la higiene dental ahora de regreso a clase. Y para ello tenemos a nuestra bella doctora Carolina Vendaña, odontóloga, quien nos va a recomendar pues consejos útiles que podemos utilizar toda la familia y principalmente los niños ahora de regreso a clase. Bienvenida a nuestra bella doctora Carolina Vendaña, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Sol a Sol, cuénteme. Entonces regresan los niños al colegio y que importante poder tener esos buenos hábitos tanto de la limpieza dental como de la alimentación que podemos incluir para contribuir con esa buena higiene dental. Sí Aida, gracias, buenos días. Bueno es súper súper importante verdad que los niños se les haga una rutina un poco antes de entrar a clases, que vayan habituando cosas como dormir más temprano, como empezar a hacer ese hábito de cepillar los dientes a una hora específica, porque muchas veces cuando los niños ya se habituaron a dormir muy tarde durante las vacaciones, entonces se hace el uniforme, esto lo otro, se preparan las mochilas, pero a veces se nos olvida cepillar los dientes, que es algo muy muy importante. Entonces dentro de las cosas principales del consejo para los papás es primero que nada antes de ir de vuelta a clase hacer un chequeo de rutina con el dentista para que se haga todo lo necesario para que el niño esté preparado para la instrucción de higiene, tanto a la casa como para el colegio. Y cuando ya ahorita ya estamos, ¿verdad? Ya algunos ya empiezan clases y esto, podemos ocupar lo que va de esta semana o el fin de semana para sentarnos con los chiquitos y explicarles un poquito el método de cepillado, cómo van a cuidar en el colegio. Es súper importante también que dentro de la lista, ¿sabes cómo los papás hacen una lista que le manda al colegio con cuadernos? Los uniformes, los útiles escolares, ahí va todo, pero entonces tenemos que incluir además... En esa lista, podemos incluir un frasquito pequeño donde podemos poner un enjuague bucal para los niños, una pasta, hay pastas que vienen muy pequeñas que pueden estarse cambiando y un cepillo, inclusive podemos ponerle el nombre del niño y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los niños tengan o no tengan, hay niños que tienen aparatitos de ortodoncia o retenedores y entonces necesitan, no pueden comer en el colegio y luego tener pedacitos, restos de alimentos entre los dientes y pasar así todas las horas que no lo hacen en el colegio. Realizan hasta, o sea, su almuerzo lo realizan en el colegio y están saliendo 3, 5 de la tarde y hasta esa hora. Entonces, bien práctico y útil ese consejo de poder tener incluido dentro de la lista de materiales escolares, pues un estuche de higiene bucal. Ahora, está la regla del 2x2. ¿Cómo es esa regla, doctora? La regla del 2x2 consiste en que los niños, lo ideal sería que los niños se cepillen 3 veces al día, ¿verdad? Pero dentro de lo posible, 2 veces al día por 2 minutos. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? En niños pequeños se les puede hacer una rutina en la que a los niños se les pone su música favorita y su música favorita normalmente eso es lo que toma, 1 o 2 minutos una canción de niños. Entonces, se ponen una o dos canciones y mientras el niño sabe con esta rutina de que el tiempo que tiene que cepillar sus dientes es el tiempo que esta canción va a durar. Dentro de ese tiempo de 2x2 se le explica al niño, por eso hablaba de la cita antes de ir a las clases y hacer la cita con el dentista para explicarle el método para cepillar los dientes. Es importante. Muchos papás no saben y hasta que los niños tienen como 12, 13, 14 años empiezan a preguntar por hilo dental. El hilo dental se usa todo el tiempo. Los niños ya con sus dientecitos de leche o dientes permanentes perfectamente pueden usar su hilo dental. Es algo que debe de estar incluido dentro de la limpieza diaria. Ahora, hay que tomar en cuenta que el 90% de las bacterias, usted nos comentaba, se alojan en la lengua y esto produce, además de las caries, el mal aliento y todo. Entonces, una serie de enfermedades también que pueden conducir. Ahora, ¿cómo explicarles a los niños también? Igual, dentro de la misma cita se le puede explicar o a los papás podemos aprovechar, ¿verdad?, explicarles de que es cierto que los dientes acumulan los alimentos, es cierto que los dientes, la placa se adhiere, pero en la lengua hay una superficie rugosa. Las papilas, entre las papilas las bacterias están produciendo y formando placa, no tanto como la formación de placa, sino una colonización de bacterias y nosotros si no cepillamos la lengua, el 90% de las bacterias están trabajando sobre la lengua y es de las causas principales de mal aliento. Entonces, una cosa importante para que los papás sepan, la lengua de los niños debe verse rosadita. Si la lengua se mira blanca es que no estamos cepillando bien la lengua y esto es causa mal aliento y esto es causa también para que se forme más placa en boca. Excelente. Ahora, una rutina para, digamos, antes de acostarse, vamos a acompañar a los niños que duerman, pero tener en cuenta el lavado de los dientes que debe de ser primordial. Claro, es súper bonito a veces cuando se hacen rutinas con los niños, entonces se les da como un premio, un premio sin que sea una sorpresa, no vamos a darle un dulce por la noche, vamos a hacer algo, por ejemplo, se le dice al niño, vamos a ponernos la pijama, luego ponernos la pijama, nos cepillamos los dientes y si nos cepillamos los dientes vamos a leer un cuento. Entonces, el niño va creando esa rutina, no solo del hábito de la hora de dormir y del descanso, sino que también ya tenemos el cepillado de los dientes y tenemos el premio, que es el cuento, ¿ok? Entonces, todo esto ayuda a que los niños vayan creando una rutina para la noche, una rutina para la mañana y estamos compensando con eso los cepillados que son necesarios. Excelente, y aprovechamos para tener ese acercamiento pues con el niño, qué bonito es poder tener una lectura nocturna que invite a un buen sueño y relajado momento y despacio. Ahora bien, viene el tema de las loncheras y las loncheras saludables vienen a contribuir también con la higiene bucal. Es súper importante, cuando hablamos de los niños y el colegio nos hablamos, hablamos de niños chiquitos, hablamos de grandes, ya de adolescentes. Entonces, para esto hay que tomar en cuenta dos cosas, en una lonchera, en una cajita donde vamos a poner la comida de los niños es importante evitar usar bebidas azucaradas. La mayoría de las mamás tienden a poner una cajita de jugo, una latita de jugo o jugo hecho en casa pero con azúcar. Entonces, lo ideal sería eliminar esos azúcares y sustituirlos por una botella de agua o sustituir por jugos naturales que no tengan azúcar. Inclusive, los alimentos, en lugar de poner una galletita o unas papitas, se pueden poner pero también lo podemos compensar y poner frutas y vegetales que sean crudos. Esto va a ayudar el de por sí, los vegetales y las frutas son buenísimos pero también ayudan a la limpieza de los dientes. Entonces, el niño puede darse gusto de comerse su galletita pero después se come su fruta y eso ayuda y el agua. Ahora, si los niños no llevan el frasquito, como decíamos, con enjuague, entonces pueden perfectamente llevar su botellita de agua, terminaron de comer y con el mismo agua se enjuaga. Excelente. Ahora bien, hay niños que practican deportes o están en las actividades físicas dentro de la rutina escolar. ¿Hay protectores para estos niños? Sí, nosotros tenemos casos en la clínica en que los niños jugando fútbol o jugando básquet o lo que sea, un codazo o una patada sin querer y los dientes se les fracturan. Entonces, es importante también que los papás, si van a hacer este deporte, que protejan. Entonces, se hacen férulas o guardamordidas sencillos, son delgados, que se colocan solo sobre los dientes, no molestan, pueden hablar los niños perfectamente y se usan en el momento. Porque si hay un golpe, evitan que haya fracturas. Pero todavía más importante que lo guarda y las férulas oclusales para los deportes son el uso de selladores. ¿Qué son los selladores dentales? Los selladores es cuando los niños están en una etapa de desarrollo en que erupcionan los molares, pero pasa esto, los niños van al colegio, se comen su lonchera, a veces tienen no solo un espacio, no solo un recreo, tienen dos. Y entonces, en esos doble que hay, el niño ya comió una cosa, ya como lo pasó horas sin lavarse los dientes y luego viene otra vez. Entonces, ¿qué son los...? O los niños chiquitos no tienen la motora fina, porque a un niño más grande, de 7, 11, 12 años, se le puede decir, aquí está tu cepillo, lleva su cepillo, su cepillo, enjuaga. Un niño chiquito, de 4 o 5 años, no tiene la motora fina para cepillar bien su diente o tal vez no va a tener el hábito, mucho menos en el colegio, de hacerlo. Entonces, los selladores bucales lo que hacen es, las fosas y fisuras que los dientes tienen naturalmente, se sellan con material en el que la superficie que está rugosa, la profundidad de las muelitas, se sella. Entonces, queda lisa y eso va a proteger que la bacteria y los alimentos se acumulen sobre el diente para estos periodos. Y evitar las caries. Exactamente. Perfecto. Ahora, ¿qué nos recomiendas con los jóvenes, con los niños que ya tienen sus aparatos de ortodoncia y están en el colegio? Con los niños que tienen aparatos de ortodoncia, con los niños que tienen retenedores, definitivamente tienen que llevar. Hay niños de que pasan, salen a las 12, salen a las 2 y otros que tienen tutorías y salen hasta las 3, 4 de la tarde. O los niños que se quedan en deporte. Entonces, todos estos niños que ocupan aparatos de ortodoncia, expansores de mordida, lo que sea de aparatos dentales, es súper importante que usen su cepillo o por lo menos un enjuague. Es súper importante para que lo tomemos en cuenta y ayudemos a nuestros hijos en ese acompañamiento para que tengan una higiene bucal necesaria y sana. Ahora bien, doctora, bueno, ese mensaje para todos los padres y también para los niños que no han regresado a clase, que puedan tener siempre esa higiene bucal como debe de ser. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana aquí en De Sol a Sol. Usted continúa con nosotros porque tenemos más en nuestra revista. Quédese con nosotros que ya regresamos. ¡Gracias!